un saludo para la gente de Huancabalica de la tierra carnavalera de Huaycará de ahí proceden pero residen en Ica esta nueva agrupación Senda Senda de Ica que ya lo tenemos en el programa de Canto Andino y ahora con más fuerza nace una nueva propuesta musical somos tu grupo Senda Senda solo para ti Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres que me desprecias Culpable tú no te sientas y no me amas La culpa la tengo yo de haberte querido Siento fuerte dolor Sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir Deja ya de fingir Si no me quieres ya más te demitirás Ya más amor Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más engaños Si quieres decirme algo Solo dime la verdad Y sin llorar Ener García Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres que me desprecias Culpable tú no te sientas y no me amas La culpa la tengo yo de haberte querido Siento fuerte dolor Sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir Deja ya de fingir Si no me quieres ya más te demitirás Si ya no quieres amarme Vete para siempre Ya llega otra chiquilla Pero que me quiera Si ya no quieres amarme Vete para siempre Ya llegan otras chiquillas Pero que me amé Si Y como dice Karim Velázquez Toda la vida por Nazca Perú Y esa fuentecita Así, 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 así Y seguimos avanzando Por las derrotas del Perú ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Senta! Solo para ti ¡Ey! 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 ¡